El director del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, afirmó este jueves que ese organismo regional no ha recibido ninguna solicitud de financiamiento por parte del gobierno de Nicaragua para adquirir las vacunas contra la COVID-19 que saldrán al mercado el próximo año. El director del BESI desmintió al ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta, quien declaró en medios oficiales que el país ya contaba a su disposición con 50 millones de dólares provenientes de un acuerdo con el BESI para adquirir la vacuna contra la COVID-19. Según Mossi, el gobierno de Ortega no ha hecho ninguna solicitud formal. En una videoconferencia con periodistas de la región, el director del BESI confirmó que solamente Honduras y Guatemala han requerido financiamiento para la adquisición de la vacuna. Tres días después de su detención arbitraria, el Ministerio Público acusó al joven Dorlin Montenegro de cometer presuntos delitos de obstrucción de funciones, posesión y tenencia ilegal de armas y asesinato en grado de tentativa, según el abogado defensor, Maynor Curtis. Aunque Curtis no ha tenido acceso al documento oficial de la acusación, aseguró que en los juzgados de Ginoteca se les informó de los delitos imputados que incluye a supuestas víctimas de Montenegro, que responden a los nombres de Mario Alberto Sáenz, Marlon Danelli Centeno y el jefe de la estación policial de Bivuilí, Fausto Herrera Palacio. Según el abogado defensor, la acusación obedece a razones políticas. Dorlin Montenegro es hermano del preso político Oliver Montenegro. Los integrantes de esta familia son reconocidos opositores de Bivuilí que tras el estallido social de abril de 2018 comenzaron a ser perseguidos por el régimen de Daniel Ortega. La vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo anunció que el próximo lunes 7 de diciembre será feriado nacional para el sector público, en honor a las fiestas religiosas y tradicionales de la gritería. Así también, el Ministerio del Trabajo confirmó el 8 de diciembre como feriado nacional para los trabajadores estatales y del sector privado. Este año, el gobierno instaló 50 altares en la avenida de Chávez a Bolívar, en alusión a las festividades religiosas de la Purísima Concepción. Sin embargo, días atrás, jerarcas de la Iglesia Católica hicieron un llamado a los feligreses a celebrar estas fiestas desde sus hogares para evitar brotes de contagios de la COVID-19. Llegado el 7, también pueden quedarse en su casita y le hacen el altar adentro para cuidarnos siempre del virus y ahí le cantan con los de la casa y lo que se gastaba en brindis. Ya hay mucha gente que lo está haciendo ahora en obras de misericordia y de caridad con los más afectados por los huracanes. El impacto de los huracanes Iota y Eta en Centroamérica profundizará la recesión provocada por la pandemia y retrasará la recuperación económica debido a los daños a la agricultura en los cuatro países más afectados por los ciclones tropicales. Así lo informó Muris, una agencia de calificación de riesgo que realiza investigaciones financieras internacionales. Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala son los países más afectados por los huracanes en su producción agrícola. Muris prevé que estos países contraerán su producto interno bruto para este 2020 a más de un 6%, antes de expandirse un 4% en 2021. La maquinaria del FSLN y los operadores del poder es el décimo libro coleccionable en formato digital que reúne los principales artículos publicados por Confidencial entre 2018 y 2020. Les invitamos a adquirir este e-book al unirse al programa de membresía en la dirección www.confidencial.club.